Son algunos de los pasajeros afectados por el incidente del Albia entre Santander y Madrid. Tenían que llegar a la capital a las 11 y cuarto de la noche y no casi a las 3 de la madrugada, como finalmente ocurrió. Y en tren, no en autobús. Todo iba bien hasta que llegamos a las 9 y algo, paramos, nos dijeron que era una parada por problemas técnicos y a los tres cuartos de hora nos dijeron que el conductor había terminado su jornada laboral, que dejaba el tren parado y que vendrían unos autobuses a buscarnos. El maquinista comunicó al centro de gestión correspondiente con la debida antelación, según el sindicato SEMAF, que sus cinco horas y media de conducción, como marca la ley por seguridad, concluían a las 9 y cuarto de la noche. Al no ser relevado, abandonó el tren en el que viajaban 109 pasajeros en la estación de Osorno. El convoy continúa aquí parado hasta ahora, aunque la línea Santander-Madrid funciona con total normalidad. En declaraciones a Televisión Española, el secretario de Organización del sindicato de maquinistas desvincula el incidente de la reunión de este mediodía en Cantabria entre el Comité de Empresa y la compañía, en demanda de más personal. Carlos Segura afirma literalmente que se trata de un hecho aislado, que no tiene que ver con ese conflicto laboral. Renfe ha abierto una investigación interna, pide disculpas a los viajeros y dice que les reintegrará el 100% del importe del billete.